Y muy buenas cabernícolas, bienvenidos a Cuevital Gaming, soy PatiTodo y esto es Wargame. Una vez más Arce nos ha dejado con una ventaja muy importante sobre los norcoreanos, sobre todo por la moral. Nosotros tenemos 5 puntos, ellos únicamente 2, y eso hace que con 750 puntitos venzamos esta batalla de Busan. Vamos a ello. La composición de los ejércitos no es tan favorable a nosotros, ellos tienen antiaéreos y tienen mucha fuerza aérea, tanto de helicópteros como de naves de combate, mientras que nosotros también lo tenemos, pero además tenemos algunos tanques. El problema es que no tenemos apenas antiaéreos. Vale, ellos salen de aquí, con lo cual está claro que defendiendo Charlie y sobre todo esta de aquí, que va a Daegu, tendríamos una ventaja muy importante. Entonces, vamos a buscar posiciones, por ejemplo, teniendo controlada esta zona de aquí, ¿cuántos antiaéreos tenemos? Tenemos, uff, muy poco. Vale, vamos a ver. Aquí tenemos bastante poca defensa antiaérea, pero bueno, vamos a poner aquí, vamos a poner aquí, vamos a poner aquí, dos antiaéreos, uno aquí, otro aquí, un general que vamos a poner aquí a resguardo, o incluso se me ocurre que vamos a ponerle aquí, para que en caso de problemas pueda abatir la zona del puente. Vale, vamos a poner, vamos a poner una fob aquí, ya que nosotros tenemos una fuerza de helicópteros muy amplia. A ver si me deja. Las fob tienen un problema y es que gastan muchísimo recursos, o sea, los helicópteros gastan muchísimos recursos. Vale. Este de aquí, vamos a ponerle un general, yo creo que, bueno, vamos a asegurar eco, y también vamos a asegurar alfa, que nos dan puntos, serían seis puntos más por segundo, es bastante. Aunque esto nos cuesta algunos puntos de inicio, pero yo creo que merece la pena. Y a ver, el problema es daegu. ¿Cómo defendemos la zona que va a daegu? Yo creo que hay que poner otra vez los dos stinger. Vamos a poner uno aquí. Y otro aquí. Son los únicos antiaéreos que tenemos. Con lo cual hay que defenderlos, pues, bastante bien. Y ahora tenemos esta vía de aproximación. Aquí está claro que necesitamos un tanque. Tenemos muy pocos tanques, por lo menos de los ki. Vamos a poner aquí un ki veterano. Y por supuesto hace falta algo de reconocimiento también. Tenemos un reconocimiento aéreo, que esto me encanta. Pero aquí vamos a poner un jeep para que nos dé visión a toda esta zona. Vale. Con eso tendríamos la zona de tierra bastante asegurada. Por supuesto habría que poner más. Y por aquí, que es un campo muy, muy abierto, vamos a intentar hacer lo mismo. Vamos a llevar un ki. Y también uno de estos. Eso es. Vamos a colocarnos por esta zona para abatir a todos los que bajen por aquí. Y ahora, el resto, vamos a utilizar un KF-16, ¿vale? Uno de los mejores cazas que tenemos. Y luego el que sea mejor de estos dos para tirar helicópteros, que veo que son prácticamente igual. Este tiene misiles y este tiene cohetes. Pero ellos no tienen tanques apenas. Así que casi prefiero cohetes. Vamos a utilizar dos grupos de dos. Dos aquí. Dos aquí. Y el resto de momento... El resto de momento nada. Vamos a poner aquí un grupo de infantería que pueda defender la zona. Aunque sean de estos. Me parecen bien. Que pueda defender este cruce del puente. Y el otro, pues yo creo que con el general debería ser bastante. Tendremos entonces eco alfa. Este no lo vamos a coger porque tampoco nos da puntos ni nos merece la pena en principio. Así que vamos a salir así. Bien. Lo primero importante... A ver. Estos dos que bajen. Este que baje. Todos estos que bajen. Vosotros os mueveis aquí. Y vosotros os vais a mover también. Tú. Te pones así y tú. Te necesito así. Vale. ¿Qué cojones? ¿No hemos puesto un general al final? No hemos puesto un general. Somos muy tontos. Vale. Pues hay que llevar uno rápidamente. Vamos a poner uno de estos. Que se venga... Pues no hay una zona muy clara aquí. Que se venga aquí. Bueno, todo lo que viene por ahí. A ver. Tú no dispares. Uf, 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 uf. Helicópteros como sospechábamos. Vale. Nosotros por aquí. Tú vuelve y no tenemos nada de aire que pueda encargarse de estos tíos. Mira, mira, mira. Y este control 2. Aquí sales. Vale, bien. Hemos acabado con ellos. Problema. Que hemos perdido... Uf. Hemos perdido... Uno de nuestros kills. Y no es que tuviéramos muchos. Hay que sacar más helicópteros. De hecho, vamos a ir un poco... A saco con los helicópteros. Vale, vale. Nuestros Stinger están... Poniendo las cosas claras. Y por ahí están viniendo qué. Vale. Vamos a sacar algo de aéreos. Tenemos estos. No me gusta. Vale. Es un bombardeo menor. Esto y sales. Vale. Hemos perdido el otro avión. Otro helicóptero, que diga. Hemos perdido el... Vale. A ver, este es control 2, hemos dicho. Eh... Bien. Vale, sí, ya está. Ya está. Ya está. Hemos sufrido unas bajas bastante impresionantes. Sobre todo por el kill. El kill se nos ha dolido porque nos quedan muy pocos. Oh, oh, oh. Antihéreos. Ah. Ah, va, 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 va. Uff. Tienen un montón de artillería, eh. Vamos a perder el general. Uff. Oye, nosotros no teníamos... Vale, nos han tirado a FOB también. Está jugando bien, eh. Está jugando bien la AIA. ¿Esto qué es? Algunos tanquecitos. Nada del otro mundo. Vamos a sacar un reconocimiento... Aéreo. Por aquí, que nos va a venir muy bien. Y aparte, por supuesto, este de CHJ. Y ya está. Hemos vencido, pero... Con pérdidas... Uff. Bastante grandes. Bastante grandes. Vale. Hemos perdido uno de cohesión. Hemos ganado dos de moral. Bien. Y hemos sufrido... Sobre todo este kill. El H1J, pues también son tres... Tres pérdidas importantes. Pero el kill ese era importante. Era muy importante. De todas maneras, pues bueno. Cosas que pasan a veces. Y ahora nosotros tenemos que ver Seúl. Uff. A ver. Tenemos... Un Prowler. Un Phantom. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Los Hornets. Bueno, pues con los Hornets debería ser suficiente para cargarnos esto. Y habría que atacar aquí, pero claro. Esto... A ver cómo lo hacemos. Vale. Esta gente está huyendo todo. Podría ser un buen momento para atacar. Tenemos aquí los Toshokon. Los Chonma. Hay ataque en Busan. Bueno, tenemos 30 puntos. A ver. Un antiaéreo no me importaría tener aquí. No me importaría. Y luego tenemos 20 puntos más. Tenemos... Eh... Si ataque a Squaz... No me interesa. Al amor, es un BTN. Esto sí me interesa. Son M60s. Aunque no de muestras grandes, pero deberían ser interesantes. Y luego... De la Fuerza Aérea tenemos Strike Squad. Aquí tenemos... Tenemos... 12 B-Marines. 72 Alcorazado. Y los Light Squads. Vale. Estos están huyendo hacia Pyongyang. Pero aquí tenemos una concentración tremenda de enemigos. F-18 Hornet. Quizá necesitemos... Algo más de... De Fuerza Antiaérea por la zona norte. Tenemos aquí el Prouler. Pero tenemos aquí los Phantom. Que quizás... Deberíamos traer para acá. Mientras que el Prouler... ¿Dónde estaban sus fuerzas antiaéreas? Tenemos aquí los Shilka, Kokonshan... Eh... Fagot... Tampoco tienen mucha utilidad los Prouler aquí. A no ser que por aquí tengan antiaéreas. Vamos a los Pongae. Los putos Pongae son muy buenos. ¿Esto qué es? Ah, mira. Uf. ¿Este por qué está aquí? ¿Que venga para acá? ¿O qué? No entiendo. Vale. Desembarcar. Eso es. Me sacas ahí a los Marines. Vale. Tenemos 10 puntos. De momento no los vamos a gastar. A ver qué podemos hacer. Y vamos a jugar las batallas de Xiul y Busan. Que yo creo que deberían ser bastante rápidas. Y nos libramos de ellas. Y dejamos a Arce ya con cosas un poquito más interesantes. Tenemos aquí un valor total de fuerzas enemigas brutal. Muchos tanques. Artillería. Más tanques. Por suerte nosotros tenemos los antiaéreos. O sea, los helicópteros antitanque. Tenemos. Bueno, aquí tenemos alquital. Pero vamos. Esto cambia completamente. Completamente. Siguen teniendo los Fighter Squad. Pero ahora nosotros tenemos los otros. Bueno, viene desde Alpha. Esto sí que es raro. Vale. Pues vamos a ver. Esta batalla va a ser más dura de lo que pensábamos. Tienen varias unidades en retirada. Pero van a participar igualmente. Ellos entran desde Charlie. Y desde Alpha. Con lo cual. Nosotros vamos a retirarnos hacia Wuxiang. Pero no podemos salir en Wuxiang. Vale. Vamos a poner esto aquí. Hay que defenderse a muerte aquí en este territorio. Y vamos a llevar. No podemos sacar más tropas. Con lo cual. Necesitamos sacar un general rapidísimamente. Hacia Wuxiang. Eso lo primero. Bien. Vale. ¿Cómo nos vamos a defender por aquí? Bueno. Está claro que nuestro tanque Ki. El que nos queda. Un veterano. Se va a poner aquí. En esta. Aquí se va a poner el Ki. En esta posición. Bastante provechosa para nuestros intereses. Estas bases hay que tomarlas cuanto antes. Vamos a colocar por aquí. Y fuerzas de infantería. Si llegan. Que espero que sí. Vamos a poner a cuatro. Aunque sean rookies. Ahí tienen que llegar. Y además de eso. Necesitamos aquí. Una fuerza de reconocimiento. Una fuerza de reconocimiento de estos. Que venga rápidamente. Después vamos a apoyar con. Los que nos quedaban aquí anti-arios. Tenemos ahora cuatro. Vamos a coger estos dos. Vale. Tenemos 610. Recordemos que no vamos a tener apoyo. Con lo cual. Esta defensa tiene que ser brutal. Vamos a ver. ¿Qué más tanques tenemos? Tenemos aquí cuatro. Podríamos colocarlos aquí. En plan. Super barrera. En esta zona. De reconocimiento. Se me ocurre que tener. Algunos. Unos rook. Estos nos van a venir bastante bien. Yo creo también. Vamos a poner un par. Por esta zona de aquí. Y quizá. Un par de rooks aquí. Tampoco vendrían nada malo. Vamos a mover esta aquí. Vamos a poner un rook aquí. Y otro rook aquí. Ahora bien. ¿Dónde está nuestro general? De esta zona. Vamos a quitarlo. Y lo vamos a poner. En una posición más cubierta. Que podría estar aquí. Vamos a poner uno de estos. Y aparte de esto. Vamos a sacar. Tanques. Helicópteros. Yo creo. Este tiene un cohete. Pues vamos a sacar a este. Y. Me gustaría sacar aviones. Pero aviones no nos valen para nada. Ahora mismo. Porque no tenemos salida aérea. Con lo cual. Yo creo que lo siguiente. Sería sacar. Vamos a sacar otra fuerza de cuatro tanques. De apoyo. Y dejaremos por aquí. Vale. Entonces. Lo primero de todo es ocultar a las personas. Vosotros. Ocultaos. No. Así no. Giraos coño. Así. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Moved rápido aquí. Y descargáis. Vosotros. Moved rápido. Y descargáis. Vosotros. Moved rápido. Y descargáis. Tú. Vosotros. Vosotros. Es que hemos empezado ya a toñas. Uh. Así. Vale. Creo que ya hemos perdido algunas unidades. Pero bueno. Vale. A ver. El hook. Y este de aquí. Vale. Este. Uff. Teníamos dos, me parece. Hemos perdido uno. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar este para acá. Tiene un montón de chonma. Este. No me dispares. Lo peor que nos pudiera pasar es que consigan esto. Así que vamos a sacar infantería ya. Para esta posición. Y tú eso. Vente rápidamente aquí. Y te vas a poner aquí. Decido hacer un spam de tanques. Yo me esperaba algo más aéreo como la otra vez. Pero nos han sorprendido. Hemos perdido. Ah, no. Nos hemos perdido. Vale. Pues vamos a sacar estos. Nos juntamos estos. Y adentro. Eso es. Vale. Esto está sin problemas. Vamos a intentar avanzar a esta gente hacia aquí. Para que no nos pillen por sorpresa. Y estos los vamos a colocar aquí. Eso es. ¿Qué está ocurriendo? De momento nada. Necesitamos control sobre esta zona. Hay que bloquear esto como sea. Bien. A ver. Infantería. Me sacáis. Bueno. Yo creo que con cuatro de estos. Debería ser suficiente. Y vamos a sacar también uno de reconocimiento. Porque si no. No vamos a ver si vienen. Vale. Teniendo esto. Yo creo que ahora sí que podemos sacar algo de aéreo. Vamos a sacar los... Vamos a sacar los... Los pisan estos. Que nos vienen muy bien. Y... Vamos a tirar el primero uno aquí. Y este va a venir aquí. Vale. No tiene mucha moral. Eso nos viene muy bien. No, 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 no. Me cago en vuestra estampa. Vale. Este se ha cargado una barbaridad de enemigos. Tú... Descargas. Tú... Descargas. Eso es. Vale. Aquí... Necesitamos... Tanques. Y tú retírate. 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 No, tanques no. Necesitamos aviones. Vale. Hemos perdido un... Hemos perdido un avión. Bueno, está claro que su ataque principal va a estar por aquí. Pero bueno, ya han perdido. Realmente es que no tienen moral ya. Están destruyendo. Están muy en do. A tope. No sé qué bajas nos han causado. Pero... A ver. Hemos perdido... Estos que me dan igual. Un par de tanques basuras. Y uno de nuestros antiaéreos. Bueno, pues yo creo que es una batalla. Que nos ha salido muy rentable. Sinceramente. Vale. Toda esta gente está en huida. Tienen moral malísima. Con lo cual yo creo que podría... Podría ser un buen momento para avanzar. Pero antes tenemos que luchar la batalla de Seúl. Y ya se lo dejaremos a Arce. La batalla de Seúl en principio son 2.500 puntos contra 8.999. 90, perdón. ¿Cómo se nota la llegada del décimo tercer regimiento de Marines? Un montón de nuevas unidades. Y además tenemos el Oliver Hazard. Con lo cual, bueno, pues deberíamos ganar con bastante facilidad. Con bastante facilidad. Como siempre tienen muy mala moral. La verdad es que los norcoreanos están realmente jodidos. Pero esta es una zona complicada. Así que mucho cuidadito con cómo colocamos a la gente. Tenemos Marines de los 90. Estos son ya... Bueno, gente a tener en cuenta, digamos. A ver, de reconocimiento que tenemos. Tenemos un Scout. Pues esto no me gusta tanto. A ver, vamos a ver. ¿Dónde podemos...? No tenemos infantería. Ah, hostia. Les tenemos aquí... Anda, amigo. Esto yo no me lo esperaba. Vale. Pues vamos a ver. Lo primero. Sacamos el Oliver Hazard. Hostia, son M60 de los buenos. Madre mía. El cuerpo de Marines este viene un poco cheto, eh. Ojo, cuidado con esto, eh. Vale, por aquí podemos sacar tierra y aire. Pues... Uh, por todos lados podemos sacar tierra y aire. Vale. Pues entonces necesitamos aguantar aquí la posición. En los dos... En los dos puentes. Estos van a venir aquí. Vale. El problema, como siempre, es que no podemos fijar el posicionamiento previo. Tenemos aquí... Buah, tenemos un montón de tanques. Vale, vamos a colocar cuatro aquí. Y vamos a intentar orientar rápidamente hacia allí. De hecho, ¿sabéis qué? Los voy a poner más atrás. Ya que tienen que ir, pues los vamos a poner aquí para que vayan directamente de cara. Vale. Tenemos uno aquí. Este en principio debería ver perfectamente esta zona. Con lo cual vamos a poner otros cuatro por aquí atrás. Y todavía tenemos 596 puntos que deberían ser bastantes para defender estas zonas. Pero antes tenemos que gastar en generales. Vamos a gastar uno de estos aquí. Puf, nos tenemos muchos puntos, eh. Ahora que lo pienso. Otro de estos que se va a venir aquí. Tenemos 305 puntos. Si quitamos esto... La fauna la vamos a quitar porque no la vamos a necesitar. Vamos a poner un tacón aquí. Vamos a poner el hazard parry. Porque tiene punto de general aquí. Tiene un buen cañón también frontal. Y luego aquí vamos a defendernos con marines. Dos, tres, cuatro. Por aquí. Y ya está. Porque no da para más. Bueno, de hecho los vamos a poner más atrás. Y ya vendrán, ya irán viniendo por detrás. Vale, pues vamos a lanzar la batalla. Vamos a estar pendientes. Que lo primero de todo es Ponerse aquí. A ver... Es que... Vale, ahí. Y estos... Ahí, eso es. Vale, tú. Descarga, tú. Tú, descarga. Y tú. Ah, sí. Vale. Eso es. Tú. Necesito que te escondas. Y tú estás descalcido. Bien. Vale, pues en principio estas zonas están bien protegidas salvo contra elementos aéreos. Por lo cual yo creo que esto debería ser el siguiente... Estos son... Bueno, tenemos antiaéreos ligeros. Antihelicóptero. Pero bueno, vamos a ver. Vosotros... Vais a ir viniendo hacia esta zona. Y a ver qué nos encontramos. Vale. Vale. Nosotros le quedan 600 puntos de destrucción. No deberían tener absolutamente ninguna posibilidad. En cuanto los pillan, nuestros reconocimientos son eliminados. Muy bien. Pues nada, los M60 nos van a dar la victoria y listo. Podríamos traer aquí otro reconocimiento. Quizás sería lo más... Lo más adecuado. Vamos a ponerlo aquí. Para tener visión sobre esta zona. Un poquito más clara. Vamos, que estáis viendo que no... Hay más perdido una. Vamos a sacar un Hornet. Uff, un montón de T-60s De T-70s Vale, a ver aquí ¿Nos lo han tirado? No, bien El Hornet es muy bueno Vais a venir hacia aquí Si sobrevivís, que lo veo difícil Hemos perdido también el... Uff Aquí tenemos problemas, eh Vamos a sacar otro Hornet Matas y te vas Madre mía, ¿pero cuántos T-70s tienes aquí, cabrón? Vale, nos hemos cargado dos Y si tenemos más Hornet, pues más Hornet Sin problemas Vamos, sobrevive El buen Hornet El buen Hornet Vale, siguen con más T-70s Yo tendría que sacar de aquí algunos M-60s La diferencia es brutal Este es el 72 y este del 88 Joder, es que tenemos tanques del 88 Está muy roto eso Vale, estos vienen muy felices por el flanco Pero son totalmente eliminados Y pues si me sacas otro Hornet Yo creo que vamos a terminar ya con el trabajo Efectivamente Pues nada Defensa en tres sectores Y nada, hemos perdido Hemos perdido algunas cosas importantes Sobre todo los 4 M-60, ¿no? Que son tanques decentes No al nivel del T-72 Pero ellos han perdido mucho más Sobre todo, pues evidentemente Todos los T-72 que ya no van a poder recuperar Y un nuevo ataque que es repelido Y ahora pues le tocará a Arce Ya sabéis Arce, Estrategia, Batalla e Historia En su descripción Pues en la descripción encontraréis su canal Aunque supongo que todos ya lo conocéis Y nada, nos vemos Chao, chao